Pero no sé, primero a ver, si podemos tener un orden, contame cómo fue, cómo te sentiste vos cuando la repercusión y la asistencia fue perfecta. Sí, la verdad que fue casi perfecta los que fueron convocados y no pudieron venir, no pudieron venir porque tenían otros compromisos, esta fecha es media complicada para hacer reuniones y eventos. Sí, ponéle, a ver, nombrémosle el nombre, me parece que Fabián Colucci y Matías Gáinza Omequian. Bueno, Fabián Colucci apareció después, ya que estábamos con la última copa, apareció Fabián, estuvimos hablando, ahí nos trajamos una foto que seguramente en algún lado van a aparecer. Perfecto, a ver, perfecto también porque bueno, esto, que a pesar del compromiso quiso estar ahí, es fundamental. Paso, paso a saludar, paso a saludar. Pero bueno, yo creo que la razón de la buena convocatoria y de que todos quisieron estar está en cuál era el motivo por el cual nos juntábamos, que era recordar y homenajear a esta gesta que tuvieron muchos socios e hinchas de Racing, de esta pelea contra el gerenciamiento, cuando el gerenciamiento se fue, la pelea por hacer política, de formar agrupaciones, querer participar, estos 10 años de democracia, de la gente, las ganas de involucrarse. Yo creo que el éxito fue, porque el motivo era, un motivo que estamos, creo que el 100% de los socios de Racing de acuerdo. Mariano, y a ver, ¿qué te quedó? ¿Qué te quedó a vos? Yo tengo al menos, no sé, la imagen de dirigentes que fueron capaz que vapuleados, pero que les devolvieron una sonrisa. Y para los tipos que, yo he perdonado a mucha gente, igual tampoco soy quien para perdonar, pero bueno, en las discusiones. Me dio la impresión que, que nada, siempre, a ver, el que se va, lo veo irse un poco cabizbajo, y me parece que ayer recuperaron una sonrisa, se sintieron parte de algo. Creo que todos entendimos que somos responsables y somos parte de este diseño. Sí, yo también vi lo mismo y sentí lo mismo. A veces somos muy injustos con algunas personas, teniendo en cuenta por dónde pasó Racing. Yo no quiero hacer nombres, pero bueno, comparar a cualquiera de las personas a las que vos te referís con la historia de Racing, la verdad que no hicieron nada tan peor como en esta época. La verdad que no tiene comparación. Yo creo que ese es el punto de partida para esto que estamos armando. Y más que nada, y por las dudas, para quienes estuvimos, y bueno, la verdad que a mí me costaba tuitear o relatar lo que estaba viendo porque no, eran expresiones que me parece que tenés que saber describirlas, pero ¿faltó algo? ¿A vos te faltó algo? Más que nada, no por la organización ni nada, pero ¿quedó algo después de la noche de ayer por hacer? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. La verdad que toda la expectativa que tenemos estaba totalmente superada, superada. Por toda la gente que fue, por los mensajes que se quedaron, que logramos. Cuando vos hablabas de que, yo también lo dije en el discurso, que no es que tenemos que estar todos de acuerdo en todo. La democracia es distenso, es tener opiniones diferentes. Yo creo que eso no es sano que todos digamos que estamos de acuerdo. Yo no creo en esa unidad, a veces algunos dicen, no, tiene que haber unidad, tenemos que estar todos juntos. Y ahora que en algunos temas no estamos de acuerdo, en este caso con el oficialismo o con cualquiera, o con otras orientaciones políticas. Pero yo creo que tenemos que encontrar puntos de contacto, cosas que yo hablaba de cosas de Estado, se habla mucho ahora de políticas de Estado, en la política nacional. En Racing también tenemos que encontrar puntos de contacto en donde todos estemos de acuerdo para poder colaborar. Y yo creo que ayer quedó más que claro que las sociedades anónimas en Racing no tienen ningún tipo de cabida. Y que el voto de Racing va a ser en contra de las sociedades anónimas. Estamos totalmente en contra de cualquier tipo de gerenciamiento. Y creo que eso es muy importante para todos los socios de Racing. Mariano, a ver, no sé si es un análisis, se puede hacer un análisis tan profundo por una reunión. Pero, ¿se puede empezar a delinear esto de ser como clubes como quizás Vélez o Lanús, en los cuales vos previamente conocés al dirigente, como diciendo, ah, bueno, este estuvo durante tantos años presentándose o ya había participado? ¿Se puede generar eso? No estoy diciendo de una unidad total. Pero decís por lo menos que estemos seguros que la continuidad de Víctor Blanco estaba en la reunión de ayer. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ayer estaba el 100% de la gente que hace política en Racing estaba allá reunida en Andar. Yo creo que no quedó nadie afuera. O sea, el futuro de Racing está ahí. ¿Quién te sorprendió? ¿A quién no esperabas? ¿A quién no esperabas? ¿Y fue igual? No, la verdad que lo que a mí me sorprendió es que cuando empezamos a hacer las llamadas para esta convocatoria no hubo nadie de las personas que yo llamé o que llamaron a algunos de los muchachos de esta ocupación que puso alguna objeción o que dijo, che, si va este yo no voy, o que preguntara, che, va a ir, tal. La verdad es que todos se pusieron a disposición, todos dijeron que iban a venir, todos quisieron colaborar. Mariano con mi igual podemos colaborar, quiere que llevemos algo. La verdad que eso me enorgullece como socio de Racing, pero bueno, no deja a veces de sorprenderme de alguna manera. Sí, yo veía que bueno, me parece que a partir de ayer le quedó la responsabilidad a Víctor Blanco de hacer un club un poquitito más grande, porque hay gente que no, no, no quiero hacer nombres, pero me parece que hay gente, más que nada lo veías en los aplausos, ¿no? Que no puede faltar, que Víctor tiene una responsabilidad de acá a muchos años de pensar un club a futuro en el que tiene que ser más grande esa comisión directiva, tiene que tener más actividad, porque, a ver, tenemos jugadores, ¿no? Nos pasa como el plantel de hoy que en algunos puestos nos sobran. Bueno, sí, puede ser, es una responsabilidad que tiene Víctor. A veces uno con la vorágine de la gestión, del día a día, se olvida de hacer política, de crear consensos, la verdad no le vamos a dejar la culpa de todo lo que pasa, pero es un desafío que tiene él y que tenemos todo lo que hacemos política en Racing. Pero yo creo que buscando, por eso que te decía, que la unidad por la unidad no es un tema, no es una cosa que a mí me guste, pero buscando temas de consensos, temas en donde estemos todos de acuerdo, se puede empezar a trabajar tranquilamente. Se puede convocar a los diferentes grupos políticos que hay en el club. Mariano, bueno, nada, la verdad que gracias, ojalá que la próxima también la pueda hacer el oficialismo. Yo quiero recalcar eso, ¿no? Que estuvo la comisión directiva presente casi en su totalidad y, bueno, habla que ellos también lo tomaron bien porque vieron que era de buena leche, digamos, la invitación. Sí, nunca hubo una sospecha de nada, ni nos preguntaron, pero bueno, yo creo que ya en Racing nos conocemos todos y saben que desde el lugar que yo estoy o la gente que está conmigo siempre hay buena leche y siempre hay buena onda para tener un rato más grande. Bueno, Mariano, de nuevo, gracias por lo de ayer. No quiero mezclarte con otros temas en la charla de hoy porque me parece que sería un poco enchastrar la linda velada que pasamos anoche. Te mando un abrazo y, bueno, no sé, si no nos vemos, felices fiestas y esas cosas que se dicen por estas fechas. Bueno, dale, si no te mando un abrazo grande y gracias por llamarme. Un abrazo, Mariano. Chao. Bueno, a ver, como les decía, la verdad que, bueno, que esta felicitación también va no solo para Mariano Cejas, sino que, a ver, si las tres aristas serían porque había tres listas, Víctor Blanco y Leandro Rodríguez Sevia. Me parece que, bueno, que estuvieron todos. Muy buena también la presentación de la gente que no estuvo, si fue Colusi, me parece excelente. Demostraron ayer que la política de Racing maduró, que la política de Racing creció, que hay mucha gente, a ver si te van un miércoles a una reunión así, es porque tienen ganas de participar. Y, nada, creo que le devolvieron la pelota a Víctor más pesada de lo que debe estar en este momento. Y ojalá, ojalá que con el tiempo tengamos cada vez más en claro quiénes son los mejores.